Carmen, cambiamos de asunto y vamos, como les decía, a abordar en el tramo final de este programa ese interesantísimo informe del Instituto de Estudios Económicos, que, bueno, se lo ha estudiado y se lo ha apoyado Carmen Obregón, porque ha escrito una crónica excepcional para el economista. Carmen Obregón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues un placer y, como siempre, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos a estas horas de la noche. Ponedme cuando podáis el pantallazo del economista, que lo teníamos por ahí. Ahí está, es una información, como les digo, de Carmen Obregón. Así ve el Instituto de Estudios Económicos, el impuesto a las grandes fortunas. Cinco fraudes de ley y cuatro castigos para la economía. Creo que lo ha presentado esta mañana el señor Fernández de Mesa y casi prefiero que sea Carmen la que nos haga un breve y sucinto, pero a la vez completo resumen de este informe, pues que había aparecido una enmienda a la totalidad, aparte de las amenazas fiscales de este gobierno. Bueno, el informe está publicado en una revista que aparece aquí, que es el número uno de la revista del año. El impuesto sobre las grandes fortunas, un análisis académico y doctrinal de su inconstitucionalidad. Está elaborado por siete catedráticos de derecho financiero tributario y también de hacienda pública. Y el informe de verdad merece la pena. Está colgado en la web del Instituto de Estudios Económicos. O sea, que lo puede ver cualquier persona. Yo creo que resaltaría sobre todo el informe que está hecho con un talante nada aceptario. Y que es muy riguroso. Y destaca, va enumerando los distintos aspectos por los que el Instituto de Estudios Económicos defiende la tesis de que este impuesto es, a todas luces, anticonstitucional. Como tú muy bien has dicho al principio, el primero de los, digamos, focos que saltan todas las alarmas es cómo se tramita este impuesto. Ya sabemos que los impuestos nuevos no se pueden tramitar así por el Ministerio de las Prisas. Pero al Gobierno le interesaba porque necesitaba esa recaudación y necesitaba ese guiño para hacer la ERC aprobarlo a la máxima velocidad posible. Y entonces coge y lo introduce en una enmienda a través de una proposición de ley que no tiene nada que ver, que es para agravar otros nuevos impuestos a las energéticas y a la banca. Lo mete ahí, por el Ministerio de las Prisas, no hay ningún informe, no hay informes del Ministerio de Hacienda, no pasa por ninguna comisión, no hay comparecencias de ningún tipo y casi con premeditación y alevosía se aprueba un nuevo impuesto que es un calco exacto del impuesto de patrimonio, que es otra de las razones por las que también se puede pedir o se puede acudir al Tribunal Constitucional. Aquí lo más importante es destacar que, aunque es verdad que los contribuyentes van a denunciar esta situación y yo por las consultas que he hecho a los despachos, distintos despachos, me parece que va a ser un ánime, pero lo importante es la reacción de las instituciones, que las instituciones acudan a Constitucional, porque ahí es donde más fácil se puede acelerar el proceso de anticonstitucionalidad. Ya veremos luego el camino judicial que tienen, eso es otro propuesto. Está claro, estos sin guión vergüenza, porque sin vergüenza ni tienen vergüenza ni la conocen, como en Madrid, no solo en Madrid, en alguna otra comunidad de las que gobierna el PP, lo explicamos el otro día, pues lo vuelvo a explicar hoy, tienen no suprimido, como dicen algunos, que de buena fe no han estudiado derecho tributario bonificado, porque las figuras impositivas no se suprimen, se bonifican al 99,9%, por si en algún momento, dentro de 5 o 10 años, yo que sé, hay que volver a tirar de ellas, está bonificado, digo, el impuesto del patrimonio al 99,9%, pues le meten un impuesto a los ricos, que es lo mismo, como ha explicado muy bien Carmen Obregón, lo calcan para que, bueno, pues como dice el humorista Manchego, las gallinas que entran por las que salen. Otra cosa que desconocen es que el impuesto de patrimonio jamás, en la puñetera vida de Dios, cuando nos estudiamos la ley general tributaria, la ley del IRPF, la ley del impuesto a sociedades, el IVA, el impuesto general indirecto canario, los sistemas forales, que eran un collazo, tres pares de narices, aparte de ser algo absolutamente medieval y anacrónico, y hasta los convenios de una imposición, el impuesto sobre el patrimonio era el arquetipo de impuesto cuyo fin, precisamente, no era recaudatorio, porque además, primero, afectaba a muy poca gente, bases imponibles, estoy recordando de los 90, de más de 25 millones de pesetas, excluyendo la vivienda habitual, porque no se considera patrimonio, nadie negocia con la vivienda habitual, aunque a algún sinvergüenza, también de Podemos, le gustaría que eso fuera así, y un mero, bueno, pues una mera función de cotejar, básicamente, con el IRPF, que es en lo que está retratada toda la clase media, que es el 90% del paisaraje, por si hay algún dato que es contradictorio entre un impuesto y otro. Ese era el puñetero fin del impuesto sobre el patrimonio, y lo malo es que algunos, porque Nadia Calviño sí lo sabe, y ministros que lo han sido de Hacienda lo saben, pero es uno de los ejemplos más repugnantes y movitivos de cómo juegan con la propaganda y cómo engañan a la gente, Carmen. Bueno, es un impuesto político, yo estoy de acuerdo, es un impuesto que se ha hecho por puro marketing político, el gobierno es Robin Hood, y entonces cogen los ricos, los pobres, pues, bueno, esto es, yo creo que es que está demostrado, si es que no hay ningún país de la Unión Europea que tiene este impuesto, y muy pocos de la OCDE que tienen este impuesto. Hoy se ha explicado un caso que es que es muy plástico, ¿no?, cómo en Alemania se aparece este impuesto, porque se dan cuenta que se carga el 5% del producto interior bruto del país, lo cual es una barbaridad, quiere decir que la postre, un impuesto de este tipo, lo que hace es que reduce la recaudación, lo que hace es que reduce la recaudación, es una recaudación que perjudica los servicios públicos, es absolutamente irracional, es un impuesto absolutamente irracional, hace que la gente se deslocalice y que se vaya a otros países donde la tributación, pues, es más agradecida, y desde luego no atrae a los inversores. Y luego hay un efecto de elementos paralelos, ¿no?, es que el capital que se va es un capital que si bien a lo mejor no tributaba de todas las maneras que hubiera, o que el gobierno hubiera querido tributar, está pagando su IVA, contratando a personal, es que es fundamental para la economía, lo cual significa que es un tremendo error. Entonces, ahora, lo importante de todo esto, yo creo que argumentos, es que yo solamente he hablado de uno, argumentos económicos, bueno, y ha citado algunos otros. No quiero hacer una larga lista de todos los argumentos, pero de verdad que está bien fundamentado. La cuestión es si el Tribunal Constitucional, cuando reciba este recurso, va a actuar con celeridad para dar las cauterías cautelares y paralizar este impuesto, o por contra, porque ahora estamos oyendo que el Constitucional se va a mover, ¿no?, para cosas que estaban ahí aparcadas y de repente hay mucha prisa. Tengo yo la sospecha de que no, Carmen, pero no lo sé, ojalá me equivoque. Claro, hay una pequeña incógnita, ¿no?, si el señor de Pompito va a actuar con esa rapidez, porque, ojo, hay unas elecciones en mayo, ¿y si de repente descubren que va en contra de los intereses del actual gobierno? Pues igual nos encontramos con una sorpresa. Creo que no va a ser así, ¿eh?, creo que no va a ser así. En fin, ¿qué somos?, nos manejan como acoballas y como ratones. A mí los temas fiscales son sin duda los que más me enervan. Carmen Obregón, compañera y gran periodista del Economista, lo has explicado a las mil maravillas. Muchísimas gracias, como siempre, y te envío un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias.